Hoy tengo el gran, gran, gran honor de contar con la presencia de alguien muy importante para mí y para mi angelito que está allá arriba Así que con todo mi amor y con todo mi respeto y espero que a muchos corazones esta canción les pueda dar una lucecita de esperanza Te puedo escuchar Te marchaste sin aviso Te busqué, no estabas ya El destino así lo quiso Pero tu alma no se irá Eras mi cómplice en los sueños Sabíamos que un día unidos volaríamos Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino, me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Guardo el aire de tu risa Que me da felicidad Te recuerdo muy cerca mío Compartiéndome tu paz Tanta alegría Tanta alegría daba verte Quererte 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 no se olvida Aún me llueven lágrimas Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino, me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar En cada libro está escrito tu nombre Y en cada verso te siento cantar Tu mano me lleva directo a tu sombra Yo sé que una noche te voy a encontrar Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Porque tú no me llevas Me puedes escuchar Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias